Bien amigos de Producciones T, tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en el kilómetro 169 de la Panamericana Norte, aquí se ha producido un nuevo accidente de tránsito, hoy en la mañana hemos estado aquí no más cerca, a unos cuantos kilómetros, donde hubo un accidente en el cual falleció lamentablemente un joven de 21 años de edad, luego de que su moto, la que conducía, se estrellara con una piedra que estaba a la orilla de la Panamericana Norte, y este cayera al pavimento y lamentablemente el golpe terminó siendo fatal. Y ahora, a esta hora de la tarde, estamos aquí en la Panamericana Norte, otra vez en el sector de Medio Mundo, para ser más exacto en el centro poblado La Villa, en el ingreso, donde esta camioneta, que ustedes pueden apreciar, de placa FOP930, ha chocado con una moto lineal que se trasladaba de sur a norte. Este es el daño que ha sufrido esta camioneta, porque el impacto ha sido en este lado, que ustedes ya pueden ver, en el lado frontal derecho, donde está el neumático, la rueda, es donde ha chocado esta moto lineal, que ya les vamos a mostrar a ustedes. El chofer de esta camioneta ya fue trasladado hace algunos segundos, nada más, a la comisaría de Vegeta, para poder brindar su manifestación, su declaración, en vista de que el otro conductor involucrado, el de la moto lineal, que nos vamos a acercar a mostrarles, ha resultado bastante herido. La ambulancia del SAMU, en esta oportunidad, llegó a tiempo, y ha podido trasladar también al chofer de esta moto lineal. Y como pueden apreciar ustedes, es una moto bastante grande, son de esas motos de marca BMW, que se trasladan a veces en tramos largos, desde la capital hacia el norte, pero con bastante, digamos, velocidad. Probablemente esa haya sido una de las razones por la que ocurrió este accidente, ya lo determinará la Policía Nacional. Sin embargo, como pueden apreciar, el impacto ha provocado que toda la parte de adelante de la moto quede completamente destruida. El faro y toda la parte de la protección de adelante, incluso el tablero y el velocímetro, todo ha quedado destrozado. Esta es la placa, este es el modelo, este es el modelo de BMW, es la marca de esta moto lineal, que como decimos, es bastante grande, y conocemos que estas motos son especiales para poder hacer tramos largos, así que deberían estar dirigiéndose a una ciudad del norte del país. Vean ustedes cómo ha quedado aquí el velocímetro, destruido, desprendido del tablero, y lo han colocado en esta parte de la moto. Incluso tiene una pantalla que ha quedado completamente destruida. Estas motos por lo menos deben viajar a 140, más o menos, la velocidad. Esta es la placa B407-64, y aquí hay una caja de metal que de repente sirve para poder llevar algún equipaje o algo que necesite el chofer. Pero el chofer de esta moto, el motociclista, es quien ha quedado más herido luego de este choque, y ha sido trasladado ya por la ambulancia del SAMU al hospital regional. No sabemos si es de la ciudad, si venía de Lima o venía de otra ciudad, pero hacia dónde se dirigía, pero como decimos, la característica de esta moto es que suele utilizarse para tramos largos, en vista del tamaño, el motor que tiene, y la velocidad que pueden alcanzar estas motocicletas. El daño, como decimos, es más notorio en este vehículo que en el de la camioneta, que obviamente también seguramente va a necesitar una reparación. Pero repetimos la información, este es otro accidente que está ocurriendo en el sector de Medio Mundo, luego de que en la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, un joven falleciera aquí nomás, cerquita, a unos kilómetros, luego de que con su moto chocara una piedra, se despistara, y que al caer al pavimento se diera un fuerte golpe en la cabeza, un golpe mortal, porque terminó con su vida, la vida de Jean Alvarado Castillo, el nombre de este joven de 21 años que falleció, hace aquí nomás, hace algunas horas, a unos kilómetros, y hoy, ahora, hora después, tenemos que informar de otro accidente. ¡Gracias!